¿Qué onda de ambulantes? Seguimos recorriendo el hermoso pueblo de Taxco de Alarcón y el día de hoy los vamos a llevar a conocer el proceso por el cual se trabaja La Plata, que es muy famosa aquí en Taxco. Acompáñenos. El pueblo de Taxco de Alarcón está ubicado al norte del estado de Guerrero y está aproximadamente a 180 kilómetros de la ciudad de México. El lugar es famoso por sus hermosas casas blancas con sus techos de adobe, sus construcciones coloniales e increíbles vistas, pero sin duda también es conocido por su industria de la plata, ya que Taxco nació de una tradición platera. La industria de la plata comenzó desde el descubrimiento de una veta de plata que fue explotada y los locales aprovecharon para comenzar a comercializar este deseado material en forma de accesorios, objetos decorativos y mucho más. Una de las mayores atracciones es el tianguis de plata, que cada sábado se coloca en la avenida de los plateros muy cerca de la central de autobuses y en el que podrás encontrar aretes, collares, anillos, pulseras y muchísimas cosas más elaboradas con plata de la mano de los artesanos de la región. Además los precios de la plata son muy buenos, ya que gente de muchos lugares del país viene a Taxco a surtirse para después revender los productos, pero también el lugar es ideal para que vengas por algún recuerdito o algún accesorio de plata que quieras, ya que los sábados se pone un tianguis en el que se venden exclusivamente objetos de plata. Ahora, si no puedes venir el sábado que es el día en que se instala el tianguis de plata, también puedes visitar alguna de las muchas tiendas de plata, la mayoría están ubicadas en el centro y también tienen precios súper buenos, ya que estos locales venden las piezas elaboradas por los artesanos que tienen sus talleres distribuidos alrededor de la ciudad. Nosotros no queríamos quedarnos con las ganas de conocer el proceso de la elaboración de estos artículos, y es por eso que vamos a ir a un tour en el cual nos contarán todo el proceso de la elaboración de los accesorios de plata. Este tour lo contratamos por Airbnb y aquí abajo te vamos a dejar el link por si quieres venir algún día. Primero, lo que debes saber es que la plata en estado natural es un metal blando, es por esa razón que se tiene que unificar, se tiene que fundir con otro metal para darle más solidez. La fundición se realiza a mil grados y se unen aproximadamente 92.5% de plata y 7.5% de otros metales, que en este caso es cobre. Y de ahí el nombre que se le da a la plata que es plata 925, ya que es la cantidad de plata que tiene el objeto. Y esta es una medida estándar que está aceptada a nivel internacional. Otra cosa que debes saber es que se tiene que realizar un árbol de cera. Este árbol es como un tipo de molde para que se puedan realizar posteriormente la inyección de plata y de esta manera salga la pieza por decirlo en bruto y después sea detallada por los artesanos. Después, un maestro platero toma la lámina y por medio de un cincel y un martillo van moldeando el objeto. Además, para el proceso de calado utilizan una cegueta para dar forma a lo que sea que quieran crear. Algo muy importante es que previo a esto, se pasa y se realiza el diseño del objeto que se va a crear y se hace una especie de boceto en el que se establecen las partes de la pieza y sus dimensiones. Al tener la pieza lista, esta es sumergida en varios químicos para darle mayor resistencia y brillo. Posteriormente, al tener la pieza lista se realiza el proceso de colocación de piedras en caso de que el diseño lo requiera. Se le pueden poner incrustaciones de perlas, de cuarzo, de ámbar o de lo que quieras. Finalmente, la pieza se pule, se empaca y se etiqueta y está lista para venderse en alguna de las boutiques de plata de la ciudad o en el tianguis de la plata. Algo muy importante que aprendimos hoy es que además de la plata, existe la alpaca, que es un metal muy similar a la plata, pero de calidad más baja, ya que está hecha de alaciones de níquel, zinc y cobre, y a pesar de ser similar, su tono es más amarillento, y también con el tiempo se deteriora más rápido y su resistencia es menor a la de la plata. Y no es que la alpaca sea el mala del todo, es cierto que es una lesión de menor calidad a la plata, lo malo es que muchas veces te venden artículos que dicen de plata cuando en realidad es alpaca, y que algunas veces te puede causar alguna reacción alérgica en la piel. Y ahora tal vez te preguntes, ¿cómo saber si es plata o alpaca? Pues nos cuentan que hay varios métodos. Primero, el peso, ya que la plata es más pesada que la alpaca. Si percibes tus accesorios más ligeros de lo normal, puede que sea alpaca. Después, es la reflexión de la luz y el color, ya que la plata suele verse más blanca y refleja mayor luz, al contrario de la alpaca, que es más color acero y amarillenta, y refleja menor luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué onda chicos? Pues Diana ya les enseñó su dijecito de plata que se compró en la fábrica Sanfel. Ah, como pueden ver, aquí está. Bueno, es una telaraña con una araña. Y pues nada más les queríamos decir que hay algunos lugares que les recomendamos para que compren plata en Taxco. Les recomendamos mucho los centros joyeros y las boutiques de plata que están en el centro, ya que pues son locales establecidos. Y en estos casos están regulados por la comisión de plata. Entonces, pues se aseguran de que lo que te vendan pues sí sea plata. Además, algo muy importante es que cuando compren plata se den cuenta de que está marcada como 9.25, que es el estándar aceptado para que se considere plata. Y solamente se puede poner esta marca a aquellos productos que realmente sí sean plata. Está en este caso del dije, está un poquito aquí arriba, igual y no se alcanza a ver porque está muy 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 chiquito. Pero aquí dice 9.25 y pues eso nos dice que es plata. Los centros plateros como el que está, bueno, como referencia en frente del hotel Pueblo Lindo, están regulados y son completamente estables y seguros para comprar plata. Y pues esto es todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Por nuestra parte nosotros quedamos fascinados por conocer todo el proceso de la plata. Y más aquí en Taxco que es un pueblo platero. La verdad es que el trabajo de los artesanos está increíble y los invitamos a que vengan, a que lo conozcan. Y por qué no, a que se lleven algún recuerdito. Bueno, aquí abajo les vamos a dejar las redes sociales de la fábrica Sample por si quieren reservar algún recorrido. Y también por si quieren adquirir algún objeto de plata. Y también los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, ya que vamos a estar subiendo algunas fotos en algunos spots increíbles de la fábrica y de Taxco. Y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que nos sigan acompañando en todas nuestras aventuras, conociendo museos, pueblos mágicos, lugares interesantes y mucho, mucho más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!